Este es Si lo voy a decir y TV para un antero, 250 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Corona 20. Recuerde que ayer se presentaron 399 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos esta época para ir a la situación. Si lo voy a decir y TV para un antero, en el día número 250 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Corona 20, en Siloge, en el decimodía del paro nacional. Ayer se presentaron 399 fallecimientos. Estamos esperando que el Ministerio de Salud mande los datos, saque, publique los datos de cuántas personas se contagiaron el día de hoy, viernes 7 de mayo del 21. Cuántas personas se contagiaron, cuántas se recuperaron, cuántas fallecieron. Desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, este es el día número 250 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Corona 20, en Siloge. La ciudad tiene una tensa calma, hay varios puntos bloqueados, este viernes 7 de mayo del 21, así está pues la ciudad. En este día número 250 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Corona 20, en Siloge. Aislamiento selectivo, día número 250, acá en Siloge. Cuidémonos mucho, tenemos tapabocas para inminuir la velocidad a este monstruo global. Siloge, sin interés, palma. Siloge, sin interés.